¿Cuál es la historia de la aplicación de la empresa en la que yo trabajo? Ya me voy a centrar en el core de la charla, que es sobre Swift, sobre qué es lo que nos ha supuesto para una aplicación de gas y movernos poco a poco a Swift. Y luego me centraré en dos cosas muy concretas, que es el movimiento a frameworks, que hemos hecho durante el último año y este, y cómo hemos hecho más testeable nuestro código con inyección de dependencias, que es un término muy horrible, pero que luego explicaremos un poco más concretamente. Y para terminar, pues una pequeña conclusión para que os vayáis a casa contentos. Twenty, ¿qué es lo que somos ahora? No somos una red social, lo éramos, hemos cambiado. Ahora lo que hacemos principalmente es un único producto, y ese producto es la siguiente generación de las aplicaciones de Telefónica. Poco a poco vamos a ir cambiando las aplicaciones de Mi Movistar, de Myo2 y Meguvivo, que es una telco que pertenece a Telefónica y tiene más de 100 millones de clientes en Brasil. Y, por ejemplo, las siguientes que vienen es la de Mi Movistar de España, que será primero, es el año que viene, y la de O2 es a finales. Y ya estamos en Argentina y en Brasil. Y, por supuesto, también nos mantemos la de Twenty, en todos los países donde opera Twenty. En total, los clientes que tiene Telefónica en todos los países son 350 millones y todos deberían acabar teniendo acceso a esta aplicación. Que, por supuesto, no todos se lo bajan. ¿Y cómo lo hacemos? Es un único codebase, tanto en el backend como en las aplicaciones. El backend tiene microservicios, movidas, ir a tracharla si queréis saber más sobre eso. Y las aplicaciones nativas, hay algunas WebViews, pero casi todo el código es nativo. La de iOS está ahora mayoritariamente en Swift y un poquito en GTC. En Android, mayoritariamente en Java y un poquito en Kotlin, que no se engañen. Y en web utilizan React y les va bastante bien. Vale, esta aplicación, ¿de dónde viene? Pues la aplicación viene de un developer que trabajaba en la red social de Twenty. Le gustaba mucho cuando salió el iPhone, sobre todo cuando salió el primer SDK del iPhone. Y decidió hacer en su tiempo libre una aplicación. Y esta aplicación ha ido evolucionando. En 2011 se decidió cambiar un poco el foco de esa aplicación y reescribirla desde cero. Y en finales de 2012, enero de 2013, salió por primera vez la aplicación que se escribió desde cero en esa época y la que mantenemos ahora. Entonces, durante todo este tiempo hemos ido iterando esa aplicación para que cubriera los nuevos requisitos. He mirado en GitHub y ahora parece que hay más de 40 contributos a lo largo de estos años. Y en el último mes solamente 20. Pero normal, he ido cambiando a la gente de la empresa y tal. Y básicamente, una cosa que quiero dar mucha importancia es que el equipo que tenemos es muy bueno y sigue buenas prácticas. Eso implica algunas peleas por, ay, este patrón me gusta más. Quiero archivos más pequeños. Quiero esto que ha salido a la moda, lo quiero tener. Pero realmente, evidentemente, esa primera aplicación, tanto en 2013 como en 2014, era 100% a YTC. Era lo que había. Y lo que nos gustaba. En todo este tiempo hemos cambiado. La compañía dejó de ser una startup para que la compraba telefónica. Hemos cambiado el modelo de negocio. Ya no somos una red social, ahora somos una app para una operadora móvil. Hemos metido llamadas, las hemos quitado, hemos puesto una cuenta donde puedes ver tu saldo. Hemos metido un chat, chat de grupos, etc. Un montón de cosas. Y se han ido poniendo y quitando esos productos. Y aparte de eso, con ese codebase ahora no generamos una aplicación, sino que mandamos al store varias aplicaciones con distintos skins y distinta funcionalidad. Y es algo que, evidentemente, hace 10 años ni nos planteábamos que ese código era el que tenía que hacer ese problema de brands. El año pasado, mi compañero Edu habló un poco sobre el tema de las marcas, porque era un poco movida. Y hemos ido evolucionando también este año sobre eso. Y aparte, algo que no nos esperábamos, sobre todo el año que salió, era que íbamos a cambiar el lenguaje de programación. Estábamos bastante contentos con el Yeti C. Estábamos acostumbrados. Ya habíamos aprendido las buenas prácticas. Ya sabíamos cómo compilar más rápido, cómo organizar nuestro código. Pero sale Swift. Esto ya estamos hablando de 2015, hace tres años. Lo anuncian en junio y en septiembre lo lanzan. O ya, por decirlo de alguna manera, en septiembre ya Apple deja que enviemos aplicaciones con código Swift. Y todos cuando lo vemos es, ¡ay, qué bonito! Así en el papel mola un montón, porque es mucho más fácil de escribir que el Yeti C, mucho menos código, menos verboso. Incluso, inferencia de tipos, pierdes un poco de dinamismo. Bueno, pero es que tenemos... El compilador hace más cosas por ti, que eso siempre nos gusta. Pero no. Evidentemente, para una aplicación así, en la que teníamos en esa época unas 300.000 líneas de código Yeti C, quitando comentarios y quitando líneas en blanco, es muy complicado decir, venga, pues mañana escribimos a la aplicación y la pasamos a Swift. O incluso mañana, todo el código nuevo que hagamos, lo vamos a hacer en Swift. En 2015 era imposible para nosotros poder hacer eso. Necesitamos un plan. Así que antes incluso de empezar el plan, necesitábamos investigar un poco y jugar antes de mandar ese código a Apple. Añadimos un soporte muy básico, cambiando las settings de proyecto para que compilara a Swift, añadiendo brillo y header para que el código Yeti C fuera visible a Swift y al revés. Y más o menos funcionaba, pero no era tan bonito como nos había contado Apple. La interoperabilidad es muy dura. A día de hoy incluso, el tooling sobre todo, dejaba mucho que desear. Y hubo una cosa que no pudimos resolver para nada, que eran los tres unitarios. Estábamos acostumbrados a utilizar mucho mocks y con Swift era básicamente imposible. Así que venga, pero vamos a seguir investigando y vamos a ver si Swift tiene sentido dentro de esta aplicación. Así que vamos a escoger una feature muy pequeñita y que sea autocontenida. Y elegimos un proyecto que era solamente para IOS 9, que era el IOS que estaba saliendo ese septiembre, que era soporte para el nuevo framework de contactos. Entendimos que no había muchos, que como era autocontenido, solamente un componente en nuestra aplicación llamaba a esas clases, pues era fácil de revertir. Y además, incluso si no hubiéramos sacado eso en septiembre, nuestra aplicación seguiría funcionando. Lo único que perdíamos alguna de las features nuevas que traía IOS 9. Así que lo hicimos y fue un poco frustrante por la interoperabilidad, pero como era bastante autocontenido, pues nos gustó bastante el resultado. El código quedaba más limpio, Swift básicamente. Así que el siguiente paso, un mes, dos meses después, cogimos una feature nueva desde cero que teníamos que hacer y decidimos utilizar Swift para ello. Este proyecto que lo llamamos Kill Photos, el equipo de productos lo llamó Kill Photos, fue el proyecto que te dejaban descargarte las fotos de la red social. Para eso necesitabas bajarte la aplicación, darle un botón, poner tu email y te enviaba un zip a... Bueno, te hacía una previsualización, te generaba un vídeo. Había que hacer mucho código que no teníamos antes, pero lo interesante de esto es que el código que teníamos que hacer por 16 de producto tenía fecha de expiración. Era algo más relacionado con el marketing que con el producto que realmente queríamos tener. Entonces sabíamos que a los tres meses había que borrarlo. Así que decidimos hacer todo desde los modelos hasta las vistas con Swift y ahí nos dimos cuenta que nos gustaba mucho más trabajar con este tipo de lenguajes. El siguiente paso, antes de empezar a migrar más código, fue añadir un soporte bastante rudimentario para mocks. Básicamente lo que hicimos fue hacer un bridge entre la librería de mocks de objectice que teníamos y le pasabas un tipo de Swift y te generaba un mock. No valía con todos los tipos. Los tipos escritos en Swift deberían ser... Tienen que ser en SSObject porque si no, no son dinámicos. El problema de eso es que te restringe un montón a la hora de elegir cómo... Qué tipos puedes usar y cómo modelar tu aplicación. Y aparte, cuando falla, los errores eran rarísimos. Utilizábamos funciones como unsafe typecast y cosas que no deberías utilizar. Pero lo que nos permitió fue hacerte a la misma velocidad o velocidad similar que el código de JTC. Y al final, gracias a esto, obtenimos código que era muy parecido a la JTC, pero con mejor sintaxis y con menos líneas de código. Que no era el gol que estábamos buscando, pero es un gol intermedio. Y que no se acercaba a lo que realmente queríamos. Y al final, después de hacer este trabajo inicial, ¿qué fue lo que decidimos? Como la mayoría del equipo sentía que Swift sí que era el futuro, aquí ya había pasado a lo mejor casi un año desde que se anunció, decidimos que todos los nuevos componentes deberíamos escribirlo en Swift. Evidentemente, hay alguna excepción si por temas de tiempo o por cómo funciona una feature, por ejemplo, llamadas que tenía bastante código, pues era muy complicado meter cosas ahí. Igualmente, si tienes que modificar, arreglar un bug complicado o refactorizar una parte que no se corresponde con el producto que quiere el equipo, es decir, si tocas un archivo de JTC, si puedes, lo suyo es que lo puedas migrar a Swift. Y continuamente, también por rebajo, el equipo de, en nuestro caso se llama Appscore, que es el equipo que se dedica a mejorar la plataforma de las aplicaciones, pues empezó a hacer pequeños proyectos para ir mejorando el acceso a red, el acceso a disco, cosas que todas las features que tenemos utilizan y que mejoran el código Swift que puedes escribir. Si toda tu plataforma es OJTC, estás un poco limitado en la cantidad de tipos que puedes utilizar, por ejemplo. Y el resultado fue este. Esto, os voy a explicar, son dos gráficas, unas en porcentaje y otras en líneas, no líneas, en tipos totales. Desde junio de 2015, cuando se anunció Swift, a octubre, bueno, a noviembre de 2018, que es hoy. Como veis, empezamos con 0% de código Swift y ahora llegamos por el, alrededor del 80% de código. ¿Vale? Y como veis, tampoco ha sido algo que de un día a otro hemos tenido el doble de código Swift. Ha sido proyectos pequeños, poco a poco, poco a poco, productos que se borran, productos que se añaden, etc. También podéis ver que no es que hayamos reemplazado el código, sino que es que realmente tenemos ahora más código también. También porque ahora no tenemos una aplicación, tenemos, no sé cuántos van ya, 7 u 8, y este es el código para esas 7 u 8 aplicaciones. Vale, para ir al siguiente nivel y poder escribir código Swift de verdad, teníamos un problema y era, vale, tenemos 80% de código en Swift o 50% de código en Swift. Y de hecho ese código, además, el código, ese 50% es importante que sea en Swift porque es el código que tocamos hoy en día. El código, ese 20% que nos queda ahora es código que o bien no tocamos o está muy abajo y es muy complicado tocar. Y normalmente, pues esas cosas más del backend de la app, cosas que no sabemos tocar. Entonces, perfecto, estamos haciendo Swift todos los días. La realidad es que no todo era super guay. En particular, la experiencia del programador. Era increíblemente lento compilar. Si vamos de 2015 a 2017, por ejemplo, teníamos mejores ordenadores, teníamos mejores máquinas, mejores Mac Minis, mejores portátiles, pero de repente tardábamos 10 veces más en compilar y sobre todo a la hora de recompilar. Tocábamos un archivo, recompilaba la media aplicación. Y es algo que es muy complicado trabajar así. También Xcode decide que no le gusta y deja de funcionar. No puedes navegar entre archivos. Cuando navegas, te navega uno que no tiene nada que ver. Y el sintaxis a veces venía, a veces volvía. Era muy, muy frustrante. Y el problema de todo eso era la interoperabilidad entre OJTC y Swift. Teníamos unos bridging headers enormes. Teníamos un montón de cosas públicas en Swift para que el código OJTC pudiera acceder a ello. Y realmente, nuestro problema era que teníamos mucho código en un solo target, que era el target de la app. Teníamos dos o tres targets, el target de la app, el target de un widget que teníamos y el target de una extensión. Pero en vez de utilizar frameworks, que era lo que se estaba llevando en la época, simplemente poníamos el código para que compilaran los targets. Por lo que encima tardaba más todavía, porque estábamos compilando el código tres veces. Como os he comentado, los bridging headers eran gigantes. Cada ficho tenía un bridging header enorme de cientos de líneas. Como seguíamos las buenas prácticas de OJTC en su día, nuestra aplicación compilaba muy rápido. La regla principal es, en tu archivo de implementación, solamente importas los headers que vas a utilizar. Entonces, este archivo simplemente tiene que importar cuatro headers. Y en los headers, además, no importábamos normalmente ningún otro header. Entonces, acabas compilando para cada archivo cinco archivos. El problema de Swift, bridging headers y OJTC era claro. Si todo lo que va a necesitar el código de Swift está en los bridging headers, en nuestro caso estábamos hablando de cientos o incluso miles de clases. Y esas cientos o miles de clases, a su vez, importaban todo el código de Swift, que era gigante. Entonces, compilaba una clase de OJTC, tenía que compilar todo Swift y todo el bridging header enorme. Y cuando antes teníamos, en vez de cinco archivos, ahora estábamos compilando mil o dos mil. Eso es exponencial, porque si es mil o dos mil, por cada archivo que tienes, pues acabas con cosas que ahora tardaban minutos y antes tardaban segundos. Así que decidimos acercarse un poco también a Apple y a otra gente de la comunidad que ya estaba jugando con frameworks, gente que a lo mejor había reescritos o aplicación o gente que había empezado una aplicación desde cero, que no era nuestro caso, pero también es importante aprender de todo lo que está haciendo la comunidad. ¿Y qué es lo que nos permiten los frameworks? Los frameworks nos permiten dejar de tener un target, tener varios targets, los bridging headers, incluso aunque esos targets tengan código mixto, los bridging headers de esos targets son mucho más pequeños y Xcode hace mucho mejor trabajo a la hora de importar un framework. Y también nos permite algo muy guay, que es, si yo solamente estoy trabajando en este framework, no tengo que compilar toda la aplicación para saber si mi código compila o no. Antes teníamos que cambiar una línea de código y toda la aplicación. Ahora cambiamos una línea de código y a lo mejor solamente estamos recompilando nuestro propio framework. Y en la mayoría de los casos, por cómo hemos arreglado todo el tema de los bridging headers, ni siquiera es todo el framework, es solamente lo que necesitas. Pero para conseguir esto nosotros necesitábamos hacer algo de trabajo. Teníamos un montón de features, había muchas cosas interconectadas, ciclos entre las features, así que decidimos partir por capas y empezar generando frameworks muy pequeños, que llamamos de plataforma, que son frameworks que no hacen nada de por sí, simplemente son cosas como utilidades, como he dicho, para acceder a la red, para acceder al storage, cosas que prácticamente todos los features de la app utilizan y que son comunes, como helpers o cosas de interfaz, etc. Encima de eso, creamos unos frameworks más grandes, con mucho más código, por feature, intentamos que sea independiente de uno de otro y en esos frameworks metemos tanto los modelos específicos de esa feature como los biocontroles específicos de esa feature. Una de las cosas que nos permite esto es que casi no tenemos que exponer nada de forma pública en esos frameworks, entonces la aplicación acaba usando esos frameworks, los importa, pero si importa es un archivo de GDES muy pequeño. A la aplicación no le importa si hay un flujo de 50 biocontroles, dónde están cada uno de esos biocontroles. A lo mejor a la aplicación solamente le importa el primero y ya está. Eso también nos obliga a que el target de la aplicación o un framework de la aplicación pues junte todo y esas features que antes hablaban entre sí sigan funcionando. Eso es un diagrama simplificado. Como os he dicho abajo tendríamos los frameworks de plataforma, pueden ser uno con todo, pueden ser varios, depende de la aplicación yo creo. Y luego encima tenemos los frameworks de features que son tantos como features podéis tener en la aplicación. Por ejemplo, en nuestra aplicación no tenemos un framework para el login y otro para el registro, lo tenemos todo junto porque está muy ligado entre sí. O todo lo del chat lo tenemos junto. O todo lo de las llamadas lo tenemos junto. Y arriba tenemos los targets principales. A día de hoy, por ejemplo, tenemos dos targets. Uno es un widget que te dice cuántos datos tienes y tal. Y otro es la aplicación principal. Lo importante de esto es que a medida que vayamos subiendo cuesta más compilarlo. Pero, por ejemplo, si tengo que compilar ese account kit no tengo que compilar todo el resto de features frameworks. Solamente tengo que compilar los frameworks de plataforma. Y eso hace que vaya mucho más rápido. Igualmente con el widget de la cuenta. Antes, para compilar el widget de la cuenta necesitábamos compilar la aplicación entera. Y era muy lento. Y realmente solamente necesita un trocito. Evidentemente, con esto mejoramos muchísimo los tiempos de compilación. Incluso las recompilaciones son bastante más raras ahora. X con general es mucho más feliz. La sintaxis va mucho mejor. También Apple ha hecho mejoras en ese campo. Pero si nos vamos a 2017 y vemos el código que teníamos y lo abrimos con el disco ahora, se vuelve loquísimo. Y, como os he comentado, abre nuevas posibilidades a nuevas maneras de trabajar. Por ejemplo, poder importar esos frameworks en Playgrounds y trabajar desde un Playground. Y también nos abre la puerta a que nosotros tenemos varias aplicaciones que tienen el mismo código, pero no todas las aplicaciones necesitan integrar todos los frameworks que tenemos. A lo mejor, por ejemplo, la aplicación de mi Movistar no tiene llamadas, no hace falta compilar el framework de llamadas para hacer esa aplicación. Pero el de TNT sí, así que sí que hace falta. Y de esa manera también... Esas aplicaciones, aunque tienen el mismo codebase, tienen distinto peso. Que es algo bastante importante según qué país es. Vale, otra cosa que quería comentar. Realmente durante todo ese tiempo hemos hecho un montón de cosas pequeñas para poder conseguir lo que habéis visto en el gráfico. Y una de las que nos costó también mucho fue lidiar con la inyección de dependencias. Vamos a volver otra vez un poco al pasado. Alrededor de 2013, finales de 2013, la compañía en general empujó mucho por añadir test a cada una de las aplicaciones que teníamos. Tanto Android como iOS. Hasta entonces no teníamos ningún unit test. Ni test de aplicación, ni nada similar. El problema fue que intentamos testear el código que teníamos y el código que teníamos... Nos dimos cuenta que era muy complicado de testear. Era muy complicado porque tenía un montón de singletons, dependencias internas, un montón de side effects. Cosas que no nos habíamos dado cuenta hasta que intentamos hacer test unitarios. Incluso ese código, por cómo es OjetiC, por cómo dinámico es, es bastante... Puedes intentar hacer test unitarios con frameworks que moqueen utilizando method swissling, cosas que son lentas y que además suelen fallar. No siempre funcionan. Y además el código que genera tu test es un código que es muy complicado de mantener. Cualquier cambio en la aplicación puedes estar afectando a otro test sin darte cuenta. Puedes meter un side effect que rompa un test case distinto al que tú estás escribiendo. Básicamente, si alguien mete una dependencia nueva, nadie se entera y todo el código de la aplicación sigue funcionando si accedemos a un side distance. ¿Qué es lo que decidimos entre todo el equipo lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar inyecciones de dependencias que básicamente lo único que significa es que las dependencias externas al archivo, a la clase que estás escribiendo se te pasan. No tienes tú que construirlas, alguien las construye por ti y te las da. Normalmente decidimos que... A ver si esto está... Está dando un poco de cáncer. Vale. Decidimos que queremos utilizar inyecciones de dependencias sobre todo pasadas por constructor. Aunque sea la manera más intrusiva posiblemente y sobre todo nos limita a la hora de por ejemplo utilizar storyboards. No los usamos. En algunas partes usamos shift pero también estamos dejando de usarlos. Casi todo lo hacemos programáticamente, el layout. Hay algo bueno sobre esto que es puedes controlar todos los side effects que tenga tu clase porque le puedes inyectar lo que quieras. Si en vez de pasarle un objeto que guarda en disco, guarda en memoria, pues ya te has librado de un side effect. Y sobre todo lo importante es que no hay dependencias ocultas y es mucho más fácil mantener ese código. Un ejemplo muy simple. Tenemos una clase que necesita de otra para funcionar. En producción estamos inyectando una clase real que sí que hace lo que quiere pero en el código de test inyectamos otra que es un mock y que devuelve exactamente lo que nosotros queremos sin ir a red o ir a disco o lo que sea. Está más o menos claro. Últimamente ya no sé escribir código si no es así. Entonces no sé muy bien. Entiendo que hay otras maneras de hacerlo y hay diferentes opiniones pero para mí esto ya es como un print. El problema de esto es tus objetos no saben quién está creando esas dependencias. Pero entonces ¿quién crea esas dependencias? En el app de Legit pones ahí todo el código que crea todas las dependencias de la aplicación. Para empezar decidimos que solamente una clase porque hay que ponerlo en algún lado solamente un componente va a conocer quién es el que sabe crear todo ese grafo de la aplicación y es el app de Legit porque es el inicio de nuestra aplicación. Y básicamente lo que queremos es que un componente cree todo ese grafo y ese código es muy repetitivo puede tener muchos fallos es horrible crear ese tipo de código. Así que buscamos en la comunidad o en el open source los frameworks pensamos que nos podían ayudar con esto y elegimos un framework que se llama Tifon no os lo recomiendo porque hemos tenido ya demasiada experiencia con él pero es más o menos fácil empezar a hacer ese tipo de cosas y tiene poco boilerplate comparado con si lo haces a mano en OJTC. igualmente también hay heads y implementaciones si que hay cierto código duplicado no me acuerdo exactamente por qué hicimos esto pero el componente que hace el grafo lo llamamos assembly y ese assembly era una clase pero como había demasiado código y queríamos ordenarlo por features utilizamos class extensions en otros archivos pero todo era una clase simplemente eran extensiones de esa clase extensiones para construir la pantalla del chat extensiones para construir la pantalla de la cuenta así que evidentemente todo ese código tiene que vivir en un target si nos vamos hacia atrás y vemos lo de los frameworks el único sitio que puede tener este código es el target de la app y si el target de la app lo tiene también lo necesita el target del widget y ahí hay código repetido aunque sea solamente una parte Typhoon lo que nos permite también es declarar las cosas de manera dinámica es algo bueno porque no se ha evitado el play pero es algo malo porque el compilador no tiene ni idea de qué es lo que existe aunque utilizamos selectors en vez de strings pero igualmente además de una clase tan grande podías hacer lo que podías inyectar un componente que no era del tipo que se esperaba podías no inyectarlo y no te avisaba hasta hasta el tiempo de runtime y claro en 2013 2014 ya tenemos toda la aplicación utilizando el sistema de inyección de dependencias pero en 2015 metemos Swift esto aparte de aparte de que código OJTC real tenga que acceder al código de Swift teníamos un problema porque Typhoon estaba en OJTC tenía que construir toda la aplicación todos los componentes y también tenía que construir los componentes de Swift entonces todos los componentes Swift que creamos tenían que ser visibles a OJTC lo que implica más brinjes más grandes lo que implica exponer un montón de cosas que no tienes que no tendría sentido exponerlas en en un mundo en el que tienes diversos frameworks y además te limita un montón porque es eso donde puedes crear cosas que creen en ese object y que lidien con enteros arrays en ese object así que hay un montón de compromisos que estamos asumiendo para poder tener esa íntegra operabilidad pero claro también es que es muy costoso todo ese código a lo mejor teníamos cientos de extensiones para construir la aplicación es muy costoso migrarlo a otro framework de Swift o algo nuestro y además también no podíamos migrar a las versiones nuevas que tenían cosas arregladas porque teníamos hicimos una modificación en este framework para que nos permitiera inyectar ciclos no os digo cómo porque a lo mejor lo copiáis pero era algo que los frameworks nuevos pues era imposible que pudieran soportar eso y aparte es horrible de escribir una vez que ya has probado Swift escribir algo que es completamente dinámico y que tienes que escribir todos los días porque todos los días tienes que inyectar una dependencia todos los días tienes que crear una clase es horrible el autocompletado también no funciona hasta que no compilas todo el código de Swift etcétera así que decidimos vemos un poco lo que hay en open source en las librerías open source y no nos gusta ninguna porque ninguna está muy centrada en aplicaciones mitad JTC mitad Swift las aplicaciones de inyecto independencia de Swift que puedo ver ahora como Swift Injet están pensadas para inyectar solamente código Swift y además incluso aunque solamente tuvieramos código Swift tampoco nos gustaba porque nos parecía que Swift ya era suficientemente expresivo como para evitarnos boilerplate así que decidimos hacerlo nosotros desde cero no es nada difícil vamos a ver un poco como es lo importante era que el compilador nos iba a ayudar mucho más y al final cuando acabamos este proyecto era mucho más fácil escribir ese tipo de cosas pero claro hay que mirar un montón de definiciones de Tifon que eran un método por cada componente que teníamos así que decidimos ir framework por framework empezando desde abajo vamos a ir a escribir el assembly de esta parte lo integramos con Tifon a lo mejor tenemos que poner algo a Yeti C y luego vamos framework por framework hasta que ya escribimos el framework el assembly de la app entera en Swift que ya puede utilizar todos los frameworks de Swift el primero que escribimos pues sería tendría un se parecería un poco más o menos a esto aquí tenemos tres definiciones la primera es como definimos los singletons que no tienen dependencias la segunda es como definimos los singletons que sí que tienen dependencias aquí puede haber un pequeño problema porque no es 3.6 pero no estamos teniendo ningún problema y tenemos ahora miles de clientes o decenas de miles de clientes y no parece que pete y luego si queremos tener una instancia cada vez que se llama a algo pues utilizamos una función encima encima de eso está el assembly de las feature frameworks este assembly va a recibir el assembly de las plataformas e igual simplemente cuando tenga que utilizar cosas que no están definidas aquí que sean de otros frameworks pues utilizan los assemblies de otros frameworks y ya en el en la app hay que crear otro assembly para lo mismo para hacer ese wiring este es el que crea los assemblies de verdad y el que lo va inyectando a todos ¿vale? es una cascada y luego en el app delegate pues simplemente se crea el app assembly y ya está esa sería una integración simple la nuestra es un poco más complicada pero vamos simplemente a lo mejor le tienes que decir al app assembly que te dé el root biocontroller o alguien que sepa crear el root biocontroller hay un hay un caso especial que son los a veces un objeto no necesita una dependencia sino que necesita una dependencia que cree dependencias por ejemplo si tengo un objeto que abre biocontroles pues no quiere abrir un biocontroler a lo mejor quiere abrir 18 biocontroles o un componente que quiere crear celdas pues no querrá crear una celda que va a crear varias celdas aquí puedes utilizar un patrón factorio similar al siguiente pues eso tener un objeto que lo haga por ti y que le pidas algo y tenga ahí la construcción lo que pasa es que ese objeto ya no esté estable tiene problemas etcétera pero debería ser muy simple ese objeto es algo válido también el problema también es que si tienes una dependencia en esa celda y tienes una factoría que crea cosas de esa celda la factoría también necesita esa dependencia entonces el el assembly se vuelve un poco más complicado y básicamente no queremos tener un objeto que cree cosas que no sean los assemblies así que lo que hacemos es creamos un protocolo para cada clase que tiene este tipo de requisitos simplemente con un método uno o varios que crean lo que quieres aquí faltaría un devuelvo un chat view control en este caso el objeto que necesita este provider lo pide y cuando lo necesita pues le pide al provider que le dé un objeto de ese tipo aquí hay una cosa un poco rara que es que utilizamos un OUNT porque quien conforma este protocolo es el propio assembly ¿vale? en extensiones lo tenemos así para organizarlo un poco mejor conformamos ese protocolo y hacemos la implementación de creo este view controller con estas dependencias y a lo mejor algún parámetro que haya en esa función y luego a la hora de construir el objeto que utiliza el provider se le pasa directamente el assembly si no utilizáramos el nanon pues teníamos un ciclo ¿vale? los resultados de esto es que otra vez hemos mejorado los tiempos de compilación principalmente porque tenemos que exponer muchas cosas a nuestro inyector de dependencias porque se queda dentro de cada framework escribimos mucho menos código ojetic a día de hoy casi todas las tareas que hacemos apenas tienen que tocar ojetic o no tienen que tocarlo para nada y podemos utilizar Swift completo podemos utilizar estructuras podemos utilizar objetos que no hereden en ese ojet podemos utilizar cosas privadas enumerados etcétera también es muy importante que cada framework sepa cómo construirse a sí mismo porque por ejemplo en el target del widget ya no hay código duplicado simplemente se inyecta hace un import del framework de la cuenta y pide el account assembly y ya está y Xcode también mejora muchísimo principalmente porque hay menos interoperabilidad pero realmente es porque hay menos dependencias reales y ya terminando no ha sido un camino fácil no es no digo que sea fácil principalmente nos duele bastante el tooling de Apple si no haces las cosas exactamente como Apple quiere pues vas a tener un poco de problemas y también por supuesto este tipo de proyectos que hemos tardado como tres años en llegar hasta donde estamos ahora pues tienes que hacer compromisos entre las cosas que te pide el producto o negocio y las tareas de tech que queremos hacer ayuda a tener un equipo de plataforma que al final hay como tres personas tampoco es enorme pero es considerable y también hay que ser inteligente y utilizar esos requisitos de negocio para cambiar el código hacia donde quieres ir y luego no hay que tener miedo todo se puede hacer si no funciona pues lo tiras y pruebas otra cosa no hay problema es importante también escuchar a la comunidad muchas muchas de las cosas que hemos ido mejorando han sido porque otros han hecho una prueba antes que nosotros hemos dicho esto me gusta esto no esto sí esto me vale esto no me aplica y a la hora de hacer estos proyectos también tan largos pues hay que entender que hay que ir poco a poco y yendo siempre por lo más fácil por la tarea más fácil que tienes delante y que mejora todo el resto de la aplicación y si vas así al final llegas a un a un estado que todavía nosotros no hemos llegado pero en el que por ejemplo podemos obtener nuestro objetivo de tener 100% Swift y todo esto que os he contado no es lo único que hemos hecho tampoco lo hemos hecho primero una cosa y luego la otra sino que hemos ido mezclándolo también cosas que nos han ayudado por ejemplo es quitar muchos flash de compilación que no sean debug nos ayuda un montón porque si quieres ejecutar un test no tienes por ejemplo que recompilar otra vez todo lo que has compilado antes hemos también quitado CocoaPods y hemos metido Cartags también os lo recomiendo bastante sobre todo si la otra aplicación es bastante grande porque CocoaPods hace lo primero o sea mete un montón de flash de compilación y Xcode se vuelve también muy loco y también nos hemos tenido que mover cuando empezamos a hacer varias aplicaciones lo que hicimos fue vale flash de compilación y dependiendo los flash de compilación solamente tengo un target de aplicación hago una cosa u otra pero ya hemos visto que no escala muy bien y hemos decidido ir a multi targets tenemos ya un target por cada aplicación que hacemos que podría ser lo normal y tenemos un framework del app que es el que tiene el app assembly y el que hace de pegamento entonces es mucho más fácil inyectar frameworks que se necesitan o cosas que se necesitan o no también estamos pensando en mover alguna arquitectura basada en plugins como la que puede tener uber u otras empresas xancloud creo que también podemos autogenerar los assemblies porque al final no deja de ser boilerplate carumi lo intentó y os recomiendo que veáis el blog no le salió bien spoiler y mirar a react native pues no sé en su día fue algo que pensamos cuando estuvimos viendo si Swift o no Swift y react native estaba incluso más verde que Swift esperamos no creo que vayamos a hacer nada de eso y ya está aplausos 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 y no